El gobernador Mar Gutiérrez participó de los festejos por un nuevo aniversario de los catutos. El mandatario, junto a los vecinos, inauguró la red de agua potable y la extensión de la red eléctrica. Venimos porque queremos estar al lado de nuestro pueblo. Queremos llevar adelante un gobierno con nuestra gente, para nuestra gente y entre todos. Nosotros trabajamos a la par, tomados de la mano con cada uno de ustedes, para generar porvenir y futuro, para que vuestros hijos tengan la misma oportunidad que tuvieron nuestros padres de desarrollarse en esta tierra. Si no nos soltamos las manos, si estamos atentos al verdadero pensar y sentir, a las expectativas y a las necesidades, a las demandas de nuestra gente, juntos podemos hacer realidad esos sueños. Gracias.